Hasta el momento tanto Ucrania como Rusia no aceptan que el rival, los ejércitos rivales vayan ganando terreno o defendiendo en el caso de Ucrania. Pero hubo una excepción en las últimas horas y tiene que ver con la ya devastada ciudad de Vahmut porque las autoridades ucranianas aceptaron finalmente que están arrasando todo allí el ejército ruso y que pronto podrían las tropas ucranianas abandonar entonces Vahmut porque será imposible de defender. Esto fue lo que dijeron respecto de esta ciudad oriental de Vahmut. El máximo comandante a cargo de las fuerzas extraterrestres de Ucrania, hablamos de Oleksandr Siersky, describió los combates allí como muy tensos. El Kremlin, que desplegó algunas de las unidades de asalto mejor entrenadas del grupo mercenario Wagner allí, lo hizo para romper las líneas ucranianas y rodear esta ciudad sin importar las pérdidas. Esto lo dijo en un canal militar de Telegram. Desde agosto se libra una lucha de alta intensidad por la ciudad en la región oriental de Donetsk, lo que la convierte en una de las campañas más prolongadas para tomar una sola ciudad desde que Rusia lanzó su invasión hace poco más de un año. Videos publicados recientemente por el ejército ucraniano muestran un paisaje de edificios carbonizados y ocupantes que quedan al azar recogiendo nieve para derretirla y de esta manera obtener agua. La población de Vahmut se redujo de 70.000 habitantes antes de la guerra a menos de 6.000 a medida que los civiles huían de la línea del frente que se aproximaba. La toma de Vahmut supondría un paso adelante para que Rusia se apoderara de toda la región ucraniana de Donbass, que el presidente Vladimir Putin declaró parte de Rusia, recordemos, además de las reclamaciones sobre las regiones meridionales de Zaporizia y Gerson a raíz de los referendos ilegales celebrados en septiembre.